Miren eso, miren que hermosos ejemplares. Feliz Semana Santa, señores, bienvenidos, por aquí vamos, me voy de vacaciones, de Semana Santa. ¿Qué tú quieres? Los huevos, que los cojas. Aquí alitándonos, señores, ya nos vamos. Un hermoso atardecer ahí, lástima que no es, no es, no es музыcana, no es pecado en el precio. Más bien volquedado, enganchado a una grúa, con otro vehículo pegado adelante. pero dios habrá no fuimos abonados señor y yo aquí comiendo con un hambre de pinta salir de las presas huyendo para invabonados por donde lo siento por aquí canita de red y habitué la tierra blanco aquí ando con mi familia con reina elían elisa y william mire eso como está atrás eso ni se ve allá está el chiquito en la tercera fila de asientos por aquí vamos compáñenme señor vamos a tener una aventura bien divertida el día de hoy yo comiendo aquí lo que he hecho gasolina aquí va y vamos a ver eso ahí cómodo y ahora quita el chorro y vamos señor salimos en un vehículo después salimos en uno y después en el otro por eso que dicen que las relaciones valen más que dinero a veces usted tiene dinero un lugar pero ese dinero no ha sido para nada yo no te crees aquí voy a que nos ocurrió gracias a dios y me dijo venga venga yo lo supo dejamos las flores ya en su casa con las flores no da para tu camino aquí yo lo es aquí estamos llegando a un momento buen día bueno día ya es otro día aquí en el campo paus creo que me llevo que no puse a comer caña y aquí está la caña de allí me duele eso ahí vamos a ver a la laguna señores como está del otro lado hay unos vecinos que están escuchando música así que como que no sean para guau guau como se ve a estos animales hoy señores esta laguna está hermosa ahí es el punto aquí miremos en ella grandota para que se mame cuando llegue wow miren eso miren eso miren eso miren eso miren eso miren eso cuántas grandotas en ese punto ahí ahí mismo ahí ay 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 miren lo que está acá no sé si está aquí así la que voy a ver la laguna señora en la llega así veis ahora sí está chulo miren eso precioso está esto les invito a que se queden ahí señores vamos a ver qué actividad tenemos día de hoy y ya hoy es viernes santo y yo quisiera por el mayor de llevar, pero por motivo de respeto, señores, a nuestro Dios creo que no vale la pena, se lo dejará para otra ocasión vamos a alimentar los peces a ver, a ver cuál es la reacción de ellos ahí estamos abiertos, es que yo cuando vengo aquí le he hecho mucha comida vamos a ver ahí es tan alto parece vamos a tirar el par de nylon vamos a tirar el par de nylon, a ver si nos vamos a ver hay una pegadita aquí camarón por aquí vamos a lanzar vamos a ir picando una vez ahí ahí la clave aquí está la voy a liberar están gordas, 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 tan bonitas ya va seguimos para aquí está no está ahí que era andota, pero vamos a ir asegurando, miren la panza que tiene está alimentado ya una pegadita buena vamos a ir vamos a ir a la pegadita vamos a ir a la pegadita vamos a ir a la pegadita se sentió más buena la cuenta aquí está ya cuando te jales, enganchala una vez ahí viene el, ahí viene el anguno que duro vale y ahora para te enganchar tú sabes, te levantas ahí yo te enseño, yo te enseño te voy a enseñar hey su, es su, que anima yo no sé ay, es para que creo yo agarré para que agarré para que lo atrapé peinarlo lo paron peinarlo ay, pues yo sabía que yo comía ay, qué cosa más linda ay, ay, ay shut up ay, ay, ay me lo arrojé 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 ay, ay ay ay, ay ay, ay, ay está tranquilo, ¿no? está tranquilo ay, 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 ay ay, ay, ay no hay un buen levantar ahí se agarró la cosa ay ay, 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 ay se lo rompió lo rompió ay, lo rompió ay ay, el leán si me muero de donde otra vez me tiré ay, qué cosa más linda ay, 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 ay ahí se me va ahí se me va ahí se me va ay, ay, ay o se va miniatura, miniatura ay, qué cosa más linda qué le parece bueno, pa' acá, pa' liberar no, pa' liberar sí, pa' acá ay, Paco está vivo qué bueno adiós, Paco ay, lo vemos eso va a que tú supías que estaba ahí adiós sí sí ese es muy grande levanta, dale, dale, dale dale pa' acá dentro no no ¿eh? Elian está contento está medio papi grámbame ¿qué an? aleja mamá, aleja un chisma para que se vea bien ahí, ahí está bien ¿qué pasó? Elian eso tiene el modo libre para pesar bendito Dios ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cómo que lo agarró? oye vamos a echarle eso, Elian eso te lo vas a regalar a tu padre qué monstruo está con... otra está por dar ilusión liberar la presión ay, que si se fue y si se fue no importa qué bonito también está linda está pareciendo la presa de Goyle y hermosa la presa la presa es grande yo no sé qué será este número eso 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 la mía está más grande yo creo que sí la tía está más grande wow y diga viene eso a ver si le freímos a la amiga Giovanni a ver si viene wow aquí llegó el hermano mío se entrenó de una vez ah, una tilapia vamos a ver saca suave qué tremendo animal qué muñeca qué muñeca jesús santísimo wow wow mírale el tamaño de esa boca pero puedo asegurar bien el hermano mío se entrenó con una hermosura mira 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 qué peso no sé quizás tiene una libra pero mira mira qué lindo wow qué belleza se pasa se pasa está bien gorda está suelto si tú quieres si no quieres comer pezón no es verdad tú la puedes llevar dime vieja oh wow es muy buena esa es su qué tilapia dios mío es su dios así no la coja mira mete la idea así pero la vamos por la calle para que no te claves ya pero la vamos a liberar mira la boca rojita mira qué grande esta la vamos a liberar la pescó mi hermano no te podían verla pero la vamos a liberar mira la boca me dice que la liberemos que le daremos un chance miren eso allá se fue no 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 la he visto demasiado grande el pipo es un salmonete es un pacu hay un pacu hay 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 como romp el agua uuh ese no es el mismo ese otro ese el otro ese el otro Wally Wally Vally SACOJAYAYONOS ya seredó lo que yo pensaba jesús santísimo ¿Un Paco? Un Paco gigante. El otro parece. Espérate, espérate. Tienes que sacarlo por aquí. Si lo levantas ahí, ¿tú sabes que esto va a ir? No, no, no lo sé. Yo sé, cuando lo pierdan peinando. Si, yo le dije. Siempre cuando uno te saca más. No levantes nada. No, espérate. No levantes. Mira, te lo pego bien, te lo dejo a ti. Sí. Tortura y soltura. Claro, se va liberado. No, no te metes nada, espérate. Ah, pero este es más grande. Creo que sigue un poco más grande este. Vamos a liberarlo. ¿Cuántas libras tú le dices? Casi tres. Ahí lo liberamos, señores. Me estoy más chome. Para la nueva generación. No sabía que yo comía camarones y lombrinos. ¿Qué tú crees? Hay adrenalina jalándose pajarito. Ay, qué joya. Es mala adrenalina. Aquí está el otro muchacho ya es. No va a comer ninguno. Ok. Aquí está la pesca, señores. Miren ese. Miren qué hermosos ejemplares. Y miren el espesor. ¿Qué es ustedes? Un excelente pesca. Vamos a arreglarla ahora. Muy buena pesca. Que la vayan a ir a distancia como pueden ver. Otro día más aquí en el campo. ¿Te levantaste? No sé. Este es el señor. Guardi. Mira. Hay una puerta abierta. La otra. Está bien. Por allá está mi hermano. Y una ayer. Ya es el siguiente día. Hoy vamos a cocinar los peces. Cocinamos algunos, pero no se los mostré. La mayoría no tenemos igualdad. Hicimos otra pesca afuera. Y por aquí vinieron los demás. Ya mi hermano decidió. Fue esto en mí. Allá arriba. Que no quería dormir con esos niños. Y bueno, pues dale para allá. Ahorita voy a alimentar los peces de nuevo. Y ya ustedes saben. Ay mire. El café empezó a florecer. Está cerrado oye. Mira la flor de café que linda. Mira el cachorro. Ya está floreciendo de nuevo. Está bonito. Este es el hoyito de la laguna. Pero yo no veo así. Pero ya ahí está. A un buen nivel. Y con ese sonido de mi padre. De las aves. Vamos a inventarla. ¿Estás pelando dinero? Pelando dinero. Ah, pero ven acá muchacha. Por ahí está tú conmigo. Si yo no supiera pelar y guineo bien. ¿Tú estuvieras conmigo? No, porque a mí no me gusta pelar y guineo. Y por aquí tenemos el cuñado. Degustando el pescado. Que es bueno comiendo. Mira que chulo pelar y guineo así. Abajo de la pluma. Con agua infinita. Gracias a Dios. Por eso hay que conservar el medio ambiente. Para que podamos tener abundancia. Vamos a freír el pescado ahora. Ya está. Ella está y fuegón. Uuuu. ¿Hacera no aguanto? No, no. Así va con el pegadito ya. Un poquito por aquí. Y un trofeito por aquí. Y otra cuba por aquí. Y otra cuba por aquí. No se queja. Un buen ladito pa. Bueno. Los muchachos ven ya. Díganme a ver. Visita como el pegado. Está bueno? Está muy bueno verdad. No, guay. Si está malo déjelo. No, guay. No, guay. Qué rico, qué rico. Una joya, un filetito. Uh-huh. Uh-huh. Disfrútenlo ahí. Esa cocinera que tienen ahí, mira. Vamos a ver cómo va la doña con la mechila con dulce. Esa es el toque final, señores. Mire qué hermosa la montaña. Ahí está la negrina allá. Por allá. Se ve la negrina allá. La temperatura como que ha cambiado. A ver. ¿Cómo vamos por aquí? La doña limpia la mechila. Si nunca la va, no va a encontrar. Ah, pero ya empezando que estamos. Aquí está. Díganme, señora. ¿Cuál es el proceso? La licuamos. Uh-huh. Vamos a echar la canela y la voy a poner ahí. Métale para ir de grano también. Bueno, lo dijiste tarde. No tanto alicuante. Ok, ok. Ya se fue. Ahí le mostramos el proceso a pillera con dulce. Ese es el primer paso. Canelita por ahí ya. Tú ves, está bonita o no? Está muy bonita. Uh-huh. ¿Se ve bien? Esa que tiene el coco con dulce. Sí. Sí. Echando una partidita con mi hija lo que estaba ahí chuela. Jesús, esa es la más chiquita tuya. Mmm... Sí. Papi, no. Espérame. 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 y aquí van las últimas batatitas que se me dio grabar para echar las otras como va, como va, hay un fallo hay un fallo es hacer fuergas ya de esta casita, la batata está blandita vamos para el fogón ya se prende todo y ahí tengo el fogón se metí unos platiquitos a lo que se prende ahí señores y lloviendo la lluvia caer está cayendo una ligera llovizna está suave, la aguja está suave no hay vehículo señores, es para que está vacío ahora como ustedes saben, si bien hay vídeo prácticamente completo yo vine literalmente de Buna, como decimos aquí en Dominicana llegué a donde mi amigo Giovanni, Giovanni me trajo porque el otro vehículo no se puede entrar para acá y allí ya ustedes saben y les digo vamos a terminar el bicho del año uff fuerte coboña espera que baje un poquito ay mamá ay mamá y tendrá precio esto miren eso y que usted quiere ya está la voy a pegar para servirme ya le saqué un poco de candela para que no se nos ahume y se nos dañe qué rico qué rico acá es bueno pero aquí estoy yo con mi bichuelita señores miren qué rico una ya yo le enfríe un poco de esa casa quedó rico esto es algo que no falte de Semana Santa mmm saludito para César Augusto y para Vítor Peguero saludos para ustedes señores si llegaron hasta aquí en este vídeo muy rica patatica la pasé muy bien para acá un día llovioso semana santa casi las seis de la tarde super bien gracias a todos gracias a todos le voy a apoyarme señores seguimos con dios 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 con dios